Gracias a todos los amigos y amigas en este momento Vamos a hacer el primer grabación En su segundo volumen del estudio de Carlitos Producciones Desde la provincia de Pastaza para toda la basuría Y seguimos nuevamente En este parquecito, parque del amor Toditas las mañanas yo te esperaré En este parquecito, parque del amor Toditas las mañanas yo te esperaré Y siempre te esperaré aquí en el tuyo En el parquecito, 12 de mayo A nuestra gran amiga Doña Santi ¡Hola, 12! ¡Hey! 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 Recuerdo a tu lado cariño, seré muy feliz El amor que tú me diste lo llevó en mi corazón Recuerdo a tu lado cariño, seré muy feliz El amor que tú me diste lo llevó en mi corazón Siempre me diste lo llevó en mi corazón Y nunca se olvide mi amor ¡Hey! 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 Saludando a todos los amigos y amigas Desde diferentes lugares, comunidades En este parquecito, parque del amor Toditas las mañanas yo te esperaré En este parquecito, parque del amor Toditas las mañanas yo te esperaré Así es Te lo he dicho En este parquecito, parque del amor Toditas las mañanas yo te esperaré En este parquecito, parque del amor Toditas las mañanas yo te esperaré Gracias también a todos los amigos de Colombia A todos los parceros Así, 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 así nomás En este parquecito, parque del amor Toditas las mañanas yo te esperaré En este parquecito, parque del amor Toditas las mañanas yo te esperaré Y seguimos, y seguimos Y con más de los cueros ¡Oh sí! Aquí venimos con Yanga Yanga En vivo Desde el estudio de grabación Desde Carlitos Para todo el mundo Yanga 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 Padaya es esa muchacho Quina panicona Tuma suma con Xepanguichi Con Xepanguichi Ay, yo con la Tukuy Ay, yo con la Takunapi Y Dayana Laguno, Dayana Pastaza Napo, Orellana, Tukumbio Santa Clara, Ay, yo con la Sumaca, Tuchumagichi Tachuna Masi Mitakini, Lusito Y Marascana Panirangi, Tanga, Yanga, Yachumachi Y Marascana Panirangi, Tanga, Yanga, Yanga, Yachumachi Tanga, 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 Yanga, Yanga Tanga, Yanga Tanga, Yanga Tanga, Yanga Tanga, Yanga Tanga, Yaga, Yaga Y Marascana, Guauquirangi, Yanga, Yanga, Yachua, Neri Y Marascana, Guauquirangi, Yanga, 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 Yachua, Neri Y Marascana, Guauquirangi, Yanga, Yachua, Neri Y Marascana, Guauquirangi, Yanga, Yanga, Yachua, Neri Y Marascana, Guauquirangi, Yanga, Yanga, Yachua, Neri Y Marascana, Guauquirangi, Yanga, Yanga, Yachua, Neri Yanga, 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 Yanga Esa, Bacuna Contratación, Yucla Estudio Ma, Bucca Número Ma, Cachamu, Bangui, Chico, Yairi, La Cuna, La Cuna Baxi, Luchito, En Vivo, Bacuni, Chuchito, Chihuangu, Almaraz, desde la Comunidad Zama Chuchi. Música Kaciricungi, Kaciricungi ya kurunam, Kaciricungi, Kaciricungi ya kurunam Yukaguar mira, Amasyu Angi ya kurunam, Yukaguar mira, Amasyu Angi ya kurunam Música y 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